Nos dan varios puntos, cogemos esto como X positivo, esto como Y positivo y esto como Z positivo. Ya sabemos que esta es la cota, que es la altura del punto, que viene dado por Z, esto es el alejamiento, y luego la distancia al perfil, pues le llamamos distancia. Bueno, entonces tenemos la primera coordenada, A es 20, 20, 10, o sea, 10 y 10, 20. 10 y 10, 20, y altura 10, o sea que este es el punto A1, A2. Vale, no hay duda. 20, 20, 10, aquí está, donde señala la punta del bolígrafo, ¿no? El siguiente es 10, 10, 0. Entonces tenemos 10, 10 y 0, cota 0. El siguiente se llama B, B sub 1, B sub 2. Vale, bueno, eso quiere decir que el punto, este lo teníamos aquí, y este ya está en el plano horizontal, ¿no? El tercero es 20, 10 y 10. O sea que el tercero es aquí, vamos a ponerlo así para diferenciarlo. Ya cuando se solapan varios es fácil confundirse. C sub 1 y aquí C sub 2. Vale, entonces A sub 2. Y el cuarto es 30, 10, 10. Vamos a ponerlo con lápiz. 10, 20, 30. 30, 10. Y 0, altura 0. Eso quiere decir que es D sub 1, D sub 2. Vale. Bueno, ya los tenemos. Por si hubiera alguna duda, siempre conviene representar estos puntos en el espacio. Entonces tenemos el punto B que queda aquí. Ya ni siquiera casi marco la proyección. Está aquí, ¿no? El siguiente, el punto A, quedaba A sub 1, A sub 2, aquí. Como vemos queda el doble de lejos, aquí. Con sus dos proyecciones, ¿no? Vamos a poner aquí esto. El siguiente, el C, tiene aquí la proyección y aquí también. O sea que vamos a poner una X y vamos a poner aquí el punto, ¿no? O sea que tiene aquí la proyección. Tenemos aquí el C, aquí el A, aquí el B. Y ahora nos queda, vamos a marcar bien este con el triángulo para diferenciarlo de este. Y nos queda el otro punto que es el D, 30, 10, 10. Queda 30, 10, no, 0. 30, 10, y 0. O sea que es este de aquí. Entonces ahora nos dice, el plano ABC, entonces tenemos, fíjate, C, A, B. Eso quiere decir que viene por aquí y por tanto como pasa por este punto, estas dos rectas son del plano y por tanto es un plano proyectante vertical, plano de canto. ¿No? Lo ves. Es un plano que viene por aquí. Tiene esos dos nombres, ¿no? Mientras que ahora nos dice el otro plano es ACD. Entonces tenemos A, C y el punto D era este, ¿no? Es el último, sí. O sea, A, C, D. Bueno, pues viene por aquí. Y eso quiere decir que como pasa por esta recta y pasa por esta, hacemos por aquí una parálela, esta corta aquí y sigue esta dirección. O sea que aquí tenemos el otro plano de canto que cortan ambos según esta recta, ¿no? No sé si lo ves. Por tanto, como viene por aquí detrás, marcamos esto por aquí y, para que se entienda mejor, oscurecemos ahí el entrante, ¿no? Y aquí podemos, pues por ejemplo, oscurecer este plano para diferenciarlo del otro. Junto a este. ¿No? Entonces tenemos ahí, vamos a marcarle aquí el contorno de este plano y el contorno de este plano. Los dos planos se cortan según esta línea ortogonal al cuadro, ¿no? Y ahora pregunta si son perpendiculares, ¿no? Vale. ¿Los ves? Sí. O sea que aquí tendríamos el entrante para que se entienda, ¿no? Vale. Bueno, ¿realmente esos dos planos son perpendiculares? Bueno, pues veámoslo aquí. Aquí trazamos esta línea y esta. Fíjate que pasa por aquí por la proyección sobre el punto verde y ahora pasa por aquí y pasa por aquí. Y entonces tenemos que esta distancia es 10. Esta distancia es 10. Y esta distancia es 10. Entonces, si tenemos un triángulo donde esta medida es igual que esta y también esta igual que esta, entonces tenemos que son dos escuadras y que por tanto esto es un ángulo de 90 grados. Por tanto, sí, efectivamente. Estos dos planos los recortamos y los ponemos aquí o ya lo ves. Lo ves bien aquí. Bueno. Bueno, pues estos dos planos son perpendiculares porque esta cota es igual a estas dos medidas, ¿no? Y por tanto, esto es un ángulo de 90 grados, que es lo que nos pedía. Este plano es perpendicular, este también, y se cortan según esta línea común, ¿vale? La recta que pasa por el punto C y por el punto A. La recta que pasa por el punto C y por el punto A.